Aquí te ve, aquí te ve, aquí te ve, aquí te ve, aquí te ve. Una de las maneras de hacer crecer su negocio es promocionándose con nosotros en Aquí te ve. Solo contacte los números que se ven en pantalla y sigan disfrutando de su show favorito, Aquí te ve. Para nosotros es importante siempre contar con la presencia de los jóvenes y por esa razón tenemos a nuestra querida Judy López. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Bueno, déjenme contarle que para los que no la conocen, esta bella dama estudiante artista fue una de las finalistas en el concurso el pasado sábado Yonkers Idol. Cuéntanos de esa experiencia. La experiencia que tuve el sábado pasado fue una gran oportunidad en la cual yo pude expresarme expresarme y presentar mis emociones, mi talento y todo eso. Bueno, es importante que tú le cuentes a esos jóvenes que están en casita cómo lo hiciste. O sea, ¿qué te llevó a ser una de las finalistas? Bueno, mi mamá me apoyó mucho y me sentí muy contenta. Confiada y me dediqué mucho tiempo en las prácticas. Ok. Entendemos que fueron tres meses muy rigurosos en donde tú tenías también que rendir a tu escuela, hacer tu tarea y también el compromiso de esas prácticas, de los ensayos. O sea, fue mucho, ¿sí? Sí. ¿Y qué aprendiste de ese sacrificio? O sea, ¿cómo ese sacrificio te puede llevar mañana a ser una profesional? Bueno, si tú quieres llegar lejos, tú tienes que trabajar muy duro. Y si no trabajas muy duro, tú no vas a llegar a ningún lado. Creo. Creo que con ese consejito lo vamos a dejar porque claro que está bueno. Bueno, hasta para mí lo voy a aplicar. Judy, muchas gracias por estar aquí. Vamos a disfrutar un poquito más de tu talento y de un poco de esa energía que pudiste transmitirnos a todos el pasado sábado. Así que ustedes en casita, no se muevan que aún hay más en Aquí te ve. Aquí te ve. ¡Gracias! 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 Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor uso cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste, el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde me esconde para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que te cierras sobre todo la mente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor uso cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que se sienta suerte solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias.